Este live no es el de ayer, sé que traigo la misma camisa, pero no, no es el de ayer, y sí, sí me bañé, antes de que me pregunten, sí, me bañé, nomás que me puse la misma camisa porque todavía está limpia. Ay, Dios mío, es que la quería usar para un reel, y dije, bueno, tengo que grabar hoy reels, así que la voy a usar igual, y se me olvidó cambiarme la camisa para que creyeran que estoy usando otra ropa. A veces hago eso, o sea, es que ustedes no se dan cuenta, tipo, nomás me cambio la ropa y para ustedes ya estoy limpia, o sea, yo me cambio de camisa, podría llevar exactamente los mismos pantalones y ya, a ver.